¡No confías, hombre! ¡Fuera del juego no! ¡Esto es a Mamés! ¡Marca Íñigo Martínez en el 85! ¡Fuera del juego! ¡El que marca no! ¡Que no! ¡Segunda jugada! ¡Segunda jugada! ¡Eso lo ha hecho Messi toda la vida del Barça! ¡Es un rechazo! ¡Pero si el portero salva el gol! ¡Ya salva el gol de primera! ¡Por favor! ¡El portero sale mal! ¡Para el momento! ¡Vamos! ¡Es un rechazo! ¡Es un rechazo! ¡Es un rechazo!